Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul contra Toluca, en vivo, donde y a qué hora ver el juego de la Liga MX de la fecha 8. La máquina de Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca la visita de los Diablos Rojos del Toluca este domingo 14 de agosto en el Estadio Azteca para disputar el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo de apertura 2022 en la Liga MX. El juego está programado para dar inicio a las 5 horas y podrás verlo a través de la señal de VIX y tu DN. La máquina viene de recibir un duro golpe después de caer por goleada contra Santos 4 goles por cero, aunque cayeron en calidad de visitante. Habían llegado motivados a la fecha 7 porque le ganaron en el Coloso de Santa Úrsula a Necaxa por la mínima. Por su parte, los Diablos están viviendo un momento totalmente diferente, ya que vienen de ganarle en casa a los solos de Tijuana 3 goles por 1, con un tanto de Carlos González, Jean Meneses y Camilo Zambezzo. Los dirigidos de Diego Aguirre tiene que buscar la victoria como de lugar, ya que actualmente se ubican fuera de los primeros 8 de la tabla general, con 8 unidades, producto de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Los choriceros aprovecharon la doble fecha y con esto se fueron a la parte alta de la general, con lo que ya llevan 5 triunfos, 2 igualadas y un descalabro, mismo que fue en la fecha 3 ante las Águilas del América. La última vez que se vieron las caras fue en la jornada 6 de clausura 2022, donde la máquina les pegó 4 goles por 1. En calidad de visitante, Toluca no le gana a Cruz Azul desde la apertura 2016, el 20 de septiembre del 2016. Las realidades de ambos conjuntos son muy diferentes, pues la plantilla del Toluca parece haberse adaptado rápido a la idea de Ignacio Ambriz, aunque todavía le falta pulir muchos detalles, pero por ahora van encaminados a ser aspirantes al título al ser la segunda ofensiva más efectiva. En el caso de Cruz Azul, apenas hace unas semanas conoció su primera victoria en casa como local, por lo que la Azteca podría no ser factor. Además, tienen que batallar con el problema de su defensiva, esperando que Ramiro Funes Mori realmente marque diferencia. De cualquier forma, pese a lo que dictan las estadísticas de los últimos cotejos, los diablos parten como favoritos para imponerse al Cruz Azul.